Los saludamos, amigas y amigos De Canal UCR, este medio televisivo universitario Que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y en esta ocasión deberíamos poder decir Viva la France Porque tenemos el privilegio de tener con nosotros a Thierry Van Hoften Lo pronuncié mal, pero es un apellido difícil de pronunciar De el excelentísimo señor embajador de Francia en Costa Rica Con quien conversaremos sobre temas ambientales y de cooperación Una vez que el canal nos invite a regresar Eso haremos Continuamos, amigas y amigos, conversando con el señor embajador Y el antecedente que daremos es que el año pasado En economía y sociedad Tuvimos primero un programa con algunos de los embajadores De la Unión Europea Y luego hace unos 14 meses Tuvimos un programa con el embajador El entonces embajador de Francia Y el embajador de Alemania Hablando sobre la cumbre de París Que se acercaba Y ahora un año después Con Don Thierry Vamos a hablar de la cumbre que tiene lugar esta semana Esta semana Por iniciativa del presidente de la República Francesa Que tanto en la reunión de Hamburgo Como en la Asamblea General de las Naciones Unidas Planteó la importancia de llevarle el pulso A los acuerdos de París de 2016 Y sobre todo enfatizar en el tema del financiamiento Porque importante como fue el logro de los acuerdos Si eso no se acompaña con un financiamiento creativo Y positivo Se pueden quedar en acuerdos Cuéntanos por favor Si, pienso que la cumbre que va a tener lugar mañana en París El 12 de diciembre Es una cumbre muy importante, esencial en el campo internacional En primer lugar Esta cumbre va a celebrar el segundo aniversario del acuerdo de París Que fue realmente un éxito Con la primera vez un consenso internacional Sobre la necesidad de avanzar Y de firmar objetivos concretos Para la preservación del medio ambiente Para luchar contra el cambio climático Pero más allá de esta conmemoración Esta cumbre Tiene como objetivo De dar un impulso político Muy importante Para impedir Toda marcha atrás Sobre los resultados de París Me parece muy importante Porque vivimos Hoy en día Como todos lo sabemos En un contexto internacional Bastante difícil Con una incertidumbre Y sobre todo Debido a Bueno Las decisiones Que fueron Tomadas Por la nueva administración De los Estados Unidos Y la decisión Del presidente Trump De retirar su país De este acuerdo de París Dos cosas Que me parece muy importante Sobre el contexto actual Primero Hemos visto que A pesar De esta Decisión De los Estados Unidos El conceso internacional Se mentuvo Sobre Sobre los resultados Del acuerdo de París Y países Tan importantes Como China Como India Reiteraron Los compromisos De París Que Es fundamental Para el futuro Según un punto Que para mí Es Muy positivo Son las reacciones En los Estados Unidos En relación Con esta decisión Del presidente Trump Podemos ver Que muchos Estados De los Estados Unidos Como California Como Nueva York Reactaron Muy fuertemente Contra esta decisión Muchas Ciudades Grandes ciudades Como Nueva York Chicago Bueno Decidieron De Proseguir Sobre Las bases Del acuerdo De París Es lo mismo Con las Grandes Empresas Americanas Entonces El contexto Me parece Positivo A pesar De esta decisión Del presidente Americano Entonces La cumbre De París Una vez más Tiene como Objetivo Esencial De dar Un impulso Político Y de Demostrar A la comunidad Internacional Que Hoy en día Sigue teniendo Una unidad Más allá Como Usted Le ha dicho Esta cumbre Va a Subrayar La necesidad De Enfrentar Los retos En términos De financiamiento Es la razón Por la que Esta cumbre Está Organizada Por el presidente De la república Francesa El señor Macron Pero también Por el secretario General De las Naciones Unidas Y por el presidente De la banca De la banca Mundial Si Y me parece Que Este acompañamiento Es muy importante Y también Plantea El nuevo Liderazgo Que Para Para su país Francia El presidente Macron Representa Pero también Para la Unión Europea Con Respeto Para los Otros Dieciocho Miembros Pero Hay un Hay un liderazgo Importante En esto Y El acompañamiento De Naciones Unidas Y del Banco Mundial Significa Que Esto Va hacia adelante Va en serio Y me parece Muy importante Lo que usted destacó De como Las ciudades Y los Ciudades Importantes Estados Importantes Y empresas Importantes En Estados Unidos Continúan Con el acuerdo De París Y los compromisos Porque El acuerdo De París Era Comprometer A los países Acciones Y esas Acciones Si California Las cumple Si Nueva York Las cumple Si China Las cumple Si India Las cumple El acuerdo El acuerdo De París Va para adelante No importa Lo demás Si me parece Fundamental Van a participar A esta cumple No solo A esta cumple Los estados Miembros De la comunidad Internacional Más de 140 delegaciones De estados Miembros De la comunidad Internacional Van a participar Mañana A esta cumple De París 40 o casi 50 Reefes De estados Y Reefes De gobierno Van a Estar En París La delegación De los licencios Va a estar En cabecera Por el canciller El ministro De relaciones Exteriores Y va A tener En sus miembros También Miembros De la sociedad Civil Como Mónica Araya Por ejemplo La diputada Marcela Guerrero Va a participar También En París Entonces No son Solamente Miembros De las Delegaciones Estatales Pero Miembros De la sociedad Civil Representantes De las Grandes Empresas En el campo Económico Que van A discutir Y participar A Varias Paneles Entonces Representa Realmente Un momento Muy importante Para La El diálogo Y Las discusiones En el campo Internacional Sobre Este tema Fundamental Del desafío En el campo Del medio ambiente Claro Y este Es un tema Que Ha marcado La cooperación Entre Costa Rica Y Europa Porque En Guasimo En la costa En el litoral Caribe Hay Hay A la entrada De la EIRT Un bosque Que se llama El bosque Eterno De los niños Donde Los padres De los niños De una ciudad Europea Financiaron El replanteamiento De árboles Para Capturar CO2 Que de alguna Manera Se emitía En el primer Mundo Y Compensar Porque vivimos Un único Planeta Y eso Me parece Que Marca Esa cooperación Entre Costa Rica Y La Unión Europea Si Claro que Si Pienso Que Realmente Para Mí Hay Dos Retos Esenciales Para 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 El futuro De Nuestro Mundo Nuestro Planeta Primero El desafío Crucial De la De la Preservación Del medio Ambiente Y Segundo La Preservación De De la Seguridad Y De la Estabilidad En el Mundo En lo que Se refiere Señor Embajador Lo voy a Interrumpir En este Punto Para Pedirle Al canal Que Nos Interrumpa Y Regresemos Para que Usted Esos Dos Temas Los Desarrolle Con Amplitud Regresamos Continuamos Amigas Amigos Con Este Interesantísimo Punto De Vista Del Señor Embajador Y Don Thierry Nos Iba A Plantear Dos Ideas Fundamentales Que Él Quería Enfatizar Si Quisiera Regresar Sobre Nuestra Coopera Bilaterale Entre Francia Y Costa Rica En primer lugar Para Para Francia Costa Rica Es Un Socio Un Partenario Esencial Esencial Y claro En este Campo De la Preservación Del Medio Ambiente Hace Muchos Años Que Tenemos Cooperación Ambos Países Costa Rica Desempeñó Un Papel Muy Positivo Muy Constructivo Durante Las Negociaciones De La COP 21 El País Y También El Papel Que Desempeñó Cristina Figueres Como Secretaria General Del Organismo De Las Naciones Unidas Con Una Conexión Entre Cristina Figueres Y Laurent Fabius Que Fue Presidente De La COP 21 Y Ex Ministro De Asuntos Exteriores Y Desde Esta Época La Preservación Del Medio Ambiente Fue Un Eje Un Campo Fundamental Para Nuestras Relaciones Bilaterales Hace Algunos Meses El Presidente Macron Presentó Un Documento Que Es Muy Importante También Que Es El Pacto Mundial Para El Medio Ambiente Y Entonces Que Es Un Documento Que Debe Tener Un Un Papel Esencial Para Progresar Sobre El Derecho Internacional En el Campo Del Medio Ambiente Y Francia Recibió El Apoyo Muy Muy Concreto Y Muy Importante De Costa Rica Desde la Presentación De este Documento Y Costa Rica Es Miembro De Lo Que Se Llamar El Grupo De Los Amigos De Este Documento Que Va Ser Esencial En El Futuro Del Derecho Internacional En El Campo De Nuestros Proyectos De Cooperación Concretos Entre Ambos Países Hace Ya Hace Muchos Años Desarrollamos Un Proyecto Que Me Parece Importante Fue En Los Años 2002 2003 Un Proyecto Sobre La Isla De Coco Y La Isla De Coco Es Algo Realmente Que Es Una Referencia En El Campo Del Medio Ambiente Y Hace Más De Dos Años Hace Diez Años Hubo Un Proyecto Concreto De Cooperación Para La Preservación Del Medio Ambiente Acer De La Isla De Coco Con Una Subvención De Más De Un Millón De Euros A Esta Época Del Fondo Francés Para El Medio Ambiente Lo Que Se Llama El FFM Y Que Produjo Realmente Resultados Muy Concretos En La Isla De Coco Más Recientemente Desarrollamos Un Proyecto Todavía Todavía Con Este Fondo Francés Para El Medio Ambiente Relativo A La Preservación Y Al Manejo De 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 Manglares En La Costa Pacífica Que Importante Que Es Algo Esencial Para La La Preservación De Los Mares De Los Océanos Y Un Proyecto Muy Importante Sobre Tres Sitios En La Costa Pacífica Con Un Financiamiento Substancial De Un Milion Tres Cientos Mil Euros Con Desarrollos De 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 Proyectos Sobre Cada De De Estos Sitios Y Una Cooperación Que Me Parece Importante También Una Cooperación Sur Sur Entonces Lo Que Vamos A Aplicar Aquí Entre Francia Y Costa Rica Con Un Apoyo También De De Una Universidad Mexicana Va A Poder Ser Reproducidas En Un País De África Entonces Hay Realmente Una Cooperación Social Que Me Parece Un Asunto Muy Interesante Tenemos También Un Proyecto Que Me Parece Fundamental Es El Desarrollo De Un Observatorio Un Observatorio Que Se Llama El Observatorio Cousteau Del Nombre Del Comandante Cousteau Que Fue Realmente Alguien Que Toda Su Vida Trabaló Para La Protección De Los Océanos Y Que Tiene Como Objeto De Colectar Datos Científicos Informaciones Sobre Los Océanos Los Mares Para Facilitar La Toma De Decision A Nivel Político Pero También La Sensibilización De La Opinión Pública Para La Sociedad Civil También Y Bueno Que Va A Desarrollarse En Relación Con Otros Puntos De De Colección De Información En América Central Y Tuvimos La Visita La Semana Pasada De La Señora Cousteau Y La Firma De Un Acuerdo De Cooperación Entre Lo Que Se Llama La Cousteau Society La Fundación Cousteau Y La UCR La Semana Pasada Para Desarrollar Varios Campos Dentro De Esta Cooperación Más Global Alrededor De La Acción De De La Observatorio Cousteau Son Bueno Proyectos Muy Concretos Pienso Que Vamos A Poder Desarrollar Esta Cooperación En Los Años Próximos Hay Muchas Perspectivas De Nueva Cooperación Para Mi Una Perspectiva Esencial Es Lo Que Vamos A Desarrollar Con El Ministerio De Medio Ambiente Aquí Para La Lucha Contra La Polución De Los Ríos En Costa Rica Desgraciadamente Muchos Ríos En Este País Tienen Una Contaminación Una Polución Muy Importante Me Parece Esencial Por Razón De Salud Pero Por Razón Económicas También De Luchar Contra Esta Contaminación Para El Futuro Económico De Este País El Desarrollo Del Turismo Es Muy Importante De Este Este Campo Y Entonces Las Discusiones Con El Ministro Gutiérrez Con El Vice Ministro Fernando Mora Permitieron De Considerar Un Desarrollo De Cooperación Con La Visita El Año Próximo De Una Delegación Francesa De Lo Que Se Llaman Las Harencias De Cuencas Que Son Grupos Que Coordinan La Acción Del Estado Pero También De Las Comunidades Circundantes Ciudad Asociaciones Para Preservar La Cualidad Del Agua En Francia Entonces Bueno Puede ser Importante Estos Intercambios De Vista Entre Especialistas Los Especialistas Franceses Y Costaricenses Otro Punto Que Me Aparece Importante Es Lo Que Se Trata De La Restión Urbana De La Restión Urbana Y Por E Por E De Restión De Los Desechos Que Para Las Ciudades En El Mundo Actual Es Un Campo Crucial Es Un Campo Crucial Y En Lo Que Se Refiere Por E E A La Selección De Los Desechos Al Tratamiento De Los Desechos Pienso Que En Este País Hay Mucho Que Hacer Entonces Podemos Explorar La Posibilidad De Intercambios De La Presencia De Muchas Empresas Francesas Que Son Realmente Especialistas De Este Campo Don Henry Tal 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 En El Último Minuto Si Quiere Referirse Algo Sobre El Transporte Que En Francia Me Parece Pionero Si Claro Que También La Movilidad Urbana Es Es Esencial Es 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 Un Campo Que Desempeña Un Papel Más Y Más Importante En La Tensión De La Opinión Pública Aquí Sabemos Que Hay Algunos Proyectos Importantes El Tren Rápido De Pasar Réos Por E Transporte Inter Urbana En La Valle Central Y Pienso Que En Este Campo También Hay Posibilidades De De Cooperación Y Para Empresas Francesas La Posibilidad De De Trabajar Sobre Este Campo Pues Realmente El Abanico Que Ha Planteado Es Interesantísimo Importantísimo Relevante Está En El Centro De Las Cosas Y No Podemos Honestamente Ser El País Verde Que Queremos Ser Si Tenemos Los Ríos Que Tenemos Si Tenemos El Maltratamiento De Los Desechos Y Si Tenemos La Tragedia De Transporte Urbano Muchas Gracias Por Traer Ideas Tan Importantes Bueno Fue Realmente Un Placer De Estar Aquí Con Usted Señor Vargas Esperamos Que Tenerlo Pronto De Regreso A Las Amigas Amigos Les Invitamos A Que Continúen Con Canal UCR Con La Televisión Que Ustedes Se Merecen Y Que Pagan Con Los Impuestos Que Ustedes Contribuyen L Gracias por ver el video.